Ser papá de una princesa es una bendición que el cielo te regala y al tener ya dos hijos varones veo muchas diferencias en su conducta y en su carácter y pues como hombre me despierto sentimientos muy bonitos de ternura, de paciencia, de mucho amor y pienso que el estar presente en la educación de los niños es muy importante uno como papá debe de ser una figura presente en cada momento, importante en cada situación y también estar presente en las cosas cotidianas como en la comida, en acostarlos, en estar con ellos en cada momento yo creo que los frutos de este trabajo se van a ver a futuro y espero que cuando el Señor nos llame a cuentas podamos entregarle los hijos que Él nos dio listos para estar con Él Bebé a bordo Hola amigos, bienvenidos a Bebé a bordo, es un placer estar aquí con ustedes Ada, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy contenta y ella de estar otra vez aquí en este programa y para tratar el tema de hoy Sí, es muy importante, ¿no? Hablar sobre la importancia, el rol del padre en la educación de los hijos Sí, la influencia que puede tener en toda la vida de un niño Muy bien, y ahorita estamos ya escuchando a nuestros invitados especiales vamos a pedirles que pasen a Aileen y sus papás, Jenny y Eli Bienvenidos Eli, perdón, adelante Gracias ¿Cómo están? Gracias por aceptar nuestra invitación Muy bien Y bueno, para comenzar, Ada, ¿cómo es el rol del padre? ¿Qué tan importante es el rol del padre desde que está en el vientre de los hijos? Es esencial, hay algunas investigaciones que se han hecho acerca de cómo es que desde el vientre la voz del padre tiene mucha influencia sobre el bebé De manera que cuando el bebé nace y escucha la voz del papá, es un agente calmante para el bebé Hubo una investigación que se hizo de una canción, se reunieron varias parejas, le cantaron la misma canción durante todo el embarazo al bebé Cuando el bebé nació y estaba llorando, le pedían al papá que pasara y cantara esa canción y entonces los bebés se calmaban Es muy interesante Yo había escuchado que en los primeros meses, de cero a tres meses, como que no reconocen tanto al padre, ¿es cierto eso? Que están más apegados a la mamá Bueno, la mamá es su fuente de alimentación, por así decir, en los primeros meses, su fuente de cariño, de calor Pero también, si el papá ha estado presente durante todo el embarazo, y como dijimos, la voz Es algo que el bebé reconoce desde que nace ¿Qué pasa con los bebés cuando no hay una figura paterna? Yo creo que sí es algo, sería como tratar de poner una mesa con tres patas Ok Sería algo que sí le falta al niño, a cualquier persona, ¿no? Claro Es una figura, es una influencia que tiene, ya sea niña o sea niño La presencia del padre siempre va a ser especial y esencial Muy bien, tengo entendido que ustedes tienen dos niños Dos varones Dos varones Y ella es la más chiquita ¿Qué diferencia ha tenido la educación con ellos y con ella? Amor Pues es otro mundo Una bebé, los varoncitos tienen mucha energía, los andas correteando Y con las bebés, las niñas son bien tiernas, son muy cariñosas Puede estar ahí mucho tiempo, entonces a mí se me ha hecho, como soy mujer Se me ha hecho más fácil enseñarle a ella cosas Que ella vea mi ejemplo Y pues el papá es el que le da cariño también Pero pues los dos son bonitos Sí, sí Eli, ¿has notado la diferencia de ella contigo y de los niños contigo? Por ejemplo, en su carácter, en acercarse contigo y hacerte algún cariño en especial a ella Sí, definitivamente es otro mundo Con los niños yo jugaba muy brusco, muy rudo Ajá Los aventaba y la verdad no me daba miedo hacerlo Pero ella es más sensible Yo he notado que yo la aviento y ella como que tiene miedo Y los niños, ¿no? Desde que eran chiquitos les gustaba muchísimo Me tengo prohibido aventarla Porque es una niña Y ella es muy cariñosa, me agarra mucho la cara Ajá Y en mí ha despertado muchos sentimientos que yo no conocía con los niños ¿Como qué tipo de sentimientos? Ternura Ajá Este... Es muy paciente Paciencia Él no era tan paciente Sí Yo, desde que supimos que era niña, yo sentí cosas diferentes O sea, por ejemplo, verla vestida así, muy femenina Te da mucha ternura, ¿no? Y tú como papá quieres lo mejor para las niñas Y los niños... Ja, ja, ja También he escuchado que las niñas son muy apegadas a los papás No me respondan, pero después del corte vamos a conocer un tip Y ya regresamos con esto Ya volvemos El baño diario es una forma muy eficaz de crear un vínculo con el bebé recién nacido Es una forma en la que el papá se puede involucrar con su hijo Y que también le da un descanso a la madre en este pequeño momento del día Cuando los bebés dependen demasiado de su mamá El asunto aquí es crear un vínculo Ya cuando van creciendo un poco más, pues hay que irlos a sacar a pasear, hay que leerles El consejo que yo les puedo dar es decidir estar ahí presentes en la crianza de sus hijos Hola, mi nombre es Timmy Patterson Y desde hace 5 años tengo el placer de dedicarme a la cocina Siendo chef, he podido entender mejor el plan de alimentación que Dios tiene para nosotros Por eso te invito a ver semana tras semana Piedra, papel o cuchara Un programa de la industria de alimentos de la división interamericana Y más bienestar Que te enseñará cómo preparar recetas saludables para tus desayunos Gracias amigos, estamos ya aquí de vuelta para continuar hablando sobre la importancia del padre en la educación de los hijos Y nos quedamos con una pregunta ¿Es cierto que las niñas son más apegadas con los papás? ¿Tú cómo lo has sentido, Eli? Mira, hasta ahorita yo no lo he notado Porque ella necesita mucho a Jenny Como ella es niña de pecho, pues ella está todo el tiempo con ella Pero lo que sí noto es que cuando yo llego ella se pone muy feliz Gatea conmigo y va y quiere estar conmigo Entonces sí he notado eso y los niños no Los niños yo los agarro, los beso y todo Y papá, quítate, papá, desde chiquitos me hacen así Entonces sí hay una diferencia Yo creo que eso para ti llega a ser un descanso, por ejemplo, ¿no? Cuando llega él Cuando él llega Sí, llega él, la niña corre y pues ya yo ya por lo menos ya puedo hacer otras cosas Claro Mientras yo estoy preparando la cena de los niños Él me ayuda a darle la cena de la bebé Entonces pues entre los dos ahí nos ayudamos Y la pasamos muy bien porque la niña le encanta estar con papá Aunque todavía él no ve la diferencia Este, yo veo cómo mueve sus pies y todo porque se emociona Y a veces a uno como papá se le hace muy fácil decir Ay, voy a llegar a la casa y voy a descansar Pero a veces uno no se imagina pues todo lo que la mamá vive O sea, yo a veces que me quedo con ellos un ratito Es, está muy desafiante Entonces la verdad yo procuro llegar y agarrar a la niña Me llevo a los niños a jugar Y le ayudo a, en lo que yo puedo, ¿no? A bañarla, a cambiarla, a darle de cenar a los niños también Entonces de alguna forma trato de apoyarla a ella Yo creo que, yo creo que no es todo lo que puedo hacer, ¿verdad? Y creo que es muy importante, ¿no? Saber y darse cuenta que la familia es un equipo Funciona como un equipo No es que toda la carga se va a quedar con la mamá O toda la carga con el papá Sino que se distribuyen las actividades Y cada quien hace una parte y así Todos cooperan en la crianza de los hijos Yo quiero, yo tengo una duda con ustedes ¿Quién es aquí el regañón? Por así decirlo, con los niños O sea, que Muy fácil ¿Sí? ¿Se puede saber o qué? Mi esposo ¿Sí? Yo soy más de que Ay, mami, por favor no me pegues Y ya no les pegas Yo todavía, bueno, te voy a dar otra oportunidad Pero pues también tienes que ser firme Ajá Y mi esposo en eso me ayuda Que él es muy firme Y pues los niños lo respetan Y todo muy bien Sí, con los hombres Con los hombres honestamente uno es más duro Y les habla uno muy firme Y con la niña es diferente Por ejemplo, yo a ella apenas una vez le di una nalgadita así Pero bien despacito Y se sintió Y es una bebé Y lloró Muy sensible Y los niños corrían Y le di una nalgadita así Y los niños la defienden bastante Así que La hermandita más chiquita Se tiene que portar muy Sí, es lo que hablamos Es un equilibrio Ella es Jenny es muy sentimental Y aquí Eli le ayuda en esa parte Y esa es la importancia Hablábamos de la figura que debe de tener el papá Entonces creo que ahí cumple una de las funciones El equilibrio que debe de haber en la familia Entre ellos dos ¿Cómo le hacen? Por ejemplo, ella todavía toma leche materna Sí, pura lechita de mamá Y papillas Ah, no, sí, también ¿Cómo te involucra Celia en esa parte especial? Por así decirlo Pues mira, a la hora de la comida Todos los días comemos juntos Ajá Y ella come con nosotros Nos sentamos todos a la mesa Ya sabe la hora Y ella está en su sillita Y entonces ella se sienta a mi lado Y yo le doy de comer a ella De hecho Todos los días Decidimos comprarle una sillita Que estuviera a la par A la altura de la mesa A la altura de la mesa Donde nosotros comemos Para que ella crea que está Que es parte Pues para que no esté más alta Ni nada Y yo le doy la comida Cuando estoy Yo le doy la comida Desayuno y cena Ya mi esposa se hace cargo Pero la comida Siempre trato de yo dársela Y la verdad que no es fácil Porque a veces te quitan la comida Ajá, claro O no quiere O te mancha O si no le gusta Sí Por ejemplo En la oficina usamos uniforme Y regularmente le doy Y pfff Te salpica Y me salpica Y a veces Llego a la oficina Y me dicen Oye ya estás prendiendo el glamour Pero no me importa si es por ella Claro Es bonito ensuciarse así Bueno Pues seguimos platicando de esto Pero vamos a conocer el siguiente tip ¿Les parece? Ya volvemos a ver Con esta actividad Vamos a ayudar a fortalecer al niño En la actividad de volteo Vamos a comenzar Con las piernas extendidas Recogemos hacia arriba y al frente La pierna contraria del lado Que queremos flexionar La otra pierna dejamos extendida Y cuidamos que el brazo del bebé Quede extendido para que no se lastime Y comenzamos a girarlo De esta manera podemos fortalecer El desarrollo motor grueso de tu bebé Y ya estamos por concluir este tema Amigos gracias por estar aquí Eli, Jenny gracias por compartir sus experiencias De verdad ha sido una gran bendición ¿Verdad Adeliz? Así es Y creo que todos los papás que nos están viendo Pueden hacer actividades Pueden contribuir en la formación Y en la disciplina de los hijos Y como es nuestra costumbre Quiero dejarlos y compartir con todos ustedes Un versículo Que se encuentra en Salmo 103.13 Que dice Como el Padre se compadece de los hijos Así se compadece Jehová de los que le ten Gracias Adeliz por esta promesa que compartiste Gracias amigos por estar con nosotros Y también agradecemos a la administración de la guardería Mis amiguitos de la Universidad de Montemorelos Que nos brindaron este espacio para realizar este programa Gracias Que Dios los bendiga Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!